Ha sido un placer estar aquí. He venido principalmente, por supuesto, para encontrar al gobernador, pero también para visitar a dos empresas, que son una inversión belga aquí en Aguascalientes y una inversión futura de Aguascalientes en Bélgica. Así que han sido dos ejemplos de lo que nuestros países y del estado de Aguascalientes en Bélgica pueden hacer el uno para los otros, para el crecimiento económico y para crear empleo. Es eso que es muy interesante. Una de esas empresas, una empresa belga, trabaja en el sector automotriz, se llama DS Fibras y tiene una producción aquí en Aguascalientes de un año. El otro es en el sector de la defensa y de la tecnología, que va a tener un acuerdo con una empresa belga para hacer research and development también en Bélgica. Es un placer aquí, que soy embajador en México desde hace cinco meses. Es mi primer viaje aquí en Aguascalientes, que yo no conocía. Desafortunadamente me quedó solamente un día, así que solamente he visto a empresas y aquí al gobernador y no he podido ver más del estado. Pero de lo que oigo, tanto de la gente de Aguascalientes que de los belgas que están aquí invertiendo, es que es un estado primero muy seguro, que es muy importante por los inversionistas y por los belgas que vienen aquí, saber que no hay inseguridad y lo que es el caso. Pero también soy muy contento de tener una energía, no sé cómo se dice la palabra ahora, pero de tener energía constante y electricidad y de tener una cualidad de vida, que es bastante importante y que es mucho más alta que en otros estados de México. Así que ellos son muy contentos también de las conexiones con el tren, de las conexiones con México, con avión, etcétera. Así que es muy positivo por el estado de Aguascalientes, son muchos puntos que pueden atraer a inversiones extranjeras. Pues muchas gracias. No nos puede contestar una pregunta, sí, rápida. Nada más sobre el caso de Berenice, por la preocupación que hay a nivel… No, no nos puede decir el apoyo que les están brindando los familiares. Los familiares, hemos contacto con ellos, pero están en contacto con la Embajada de México en Bruselas y con el SRE. ¿Y ustedes les van a brindar el apoyo para repartir al puerto? La Embajada de México, eso es la Embajada de México y el SRE. Ok, y ellos son los que se van a encargar de todo. El SRE y la Embajada de México en Bruselas. ¿Cuántas personas originarias de Bélgica y aquí en Aguascalientes? Muy pocas, y no tengo, no puedo decirte exactamente cuántos, pero muy pocas por ahora. ¿La inversión que va a llegar, de cuánto va a ser? La que ha llegado ya, la Bélgica aquí, es de 8 millones de dólares. ¿Y la que va a llegar? Del otro lado, vamos a esperar que está firmando para decirlo, menos que eso, un poco menos que eso, pero esperamos que, primero que firman y después lleguemos cuánto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.